Muy buenos días, mi nombre es Henry Alejandro, soy cocinero ingresado del SENA y de la Academia de Gourmet Internacional. El día de hoy estamos en el restaurante La Esparta para presentarles unas recetas. Primero que todo, hoy vamos a preparar un lomo saltado. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son solomito, papa, cebolla roja, tomate, cilantro, salsa soya y un toque de aceite. Lo primero que vamos a hacer es en un wok con aceite bien caliente, vamos a saltear todo el solomo. Listo. Terminamos de agregar el solomo. Luego de esto, agregamos la cebolla, que está cortada en castos previamente. La dejamos que vaya sufriéndose un poco la cebolla para que no nos quede muy ácida. Listo. Próximamente seguimos con la salsa de soya, el cilantro y el tomate. Una buena cantidad de salsa de soya para que nos agregue sabor a sal. Yo personalmente siempre agrego el tomate al final, ya que este siempre queremos que nos quede un poco más crujiente. Listo. Bueno, mientras esto está. Y antes de agregar el tomate, vamos a poner las papas en la frijera de una vez. Ya con las papas terminadas, las secamos un poco. Esto lo dejamos a un lado. Agregamos el tomate a la receta. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Para emplatar, es mucho más sencillo todavía. Bajamos. Colocamos las patatas en el fondo del plato. Y por último, servimos el lomo encima. Este ha sido el plato por el día de hoy. Recuerden que pueden acompañarlo con cualquier tipo de arroz blanco, no hay ningún problema. Recuerden que esta cortesía fue por parte del restaurante La Esparta y que mi nombre es Henry Alejandro, para que me puedan seguir en mis redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!